La lluvia siempre nos impide hacer muchas cosas. A veces nos retiene, nos retarda, y a veces funciona como una melodía para disfrutar un momento de descanso. ¿Es posible evadirla? ¿Es posible salir sin salir y explorar sin exponerse? Sí, sí es posible. Todo es posible gracias a los libros. El día de hoy les tengo dos destinos, uno más exótico que el otro. Así que vamos a empezar empacando nuestras cosas porque nos vamos a ir de viaje con los libros. Lo primero que vamos a empacar, por supuesto, es nuestro pasaporte, porque ¿a dónde vamos a ir sin nuestro pasaporte? Lo segundo que vamos a empacar es una libretita pequeña para anotar nuestros detalles acerca del viaje, los sitios donde visitamos, las cosas que nos llamaron la atención y todo lo demás en este pequeño cuadro. Luego vamos a empacar un abrigo porque, señores y señores, los lugares donde vamos a visitar va a ser bastante, bastante frío. Así que necesitamos un abrigo, un gorrito y quizás unas guantesitas para los clientes más lindos. En frío. Obviamente también vamos a necesitar una cámara de fotografías porque hay muchas cosas a las cuales tomar fotos para capturar estas memorias. Y ya que estamos listos, vamos a cerrar nuestra maleta y nos vamos a ir, señores y señores. Y no es el primer destino, es nada más y nada menos que Francia. No sé ustedes, pero hay algo cerca de Francia que me parece tan, tan, tan delicioso, tan... Específicamente vamos a visitar la ciudad de París y vamos a devolver el tiempo porque nos vamos a situar en el año 1930. Y para eso nos vamos a sumergir en la aventura fantástica de la invención de Hugo Cabret. Es un placer para mí anunciarles que leí este libro hace más o menos un mes, si no me equivoco. Y ha sido una de mis lecturas favoritas de este año. La invención de Hugo Cabret nos relata la historia de Hugo. Es un pequeño muchacho que vive en la estación de metro en París en los años 1930 específicamente. Desde su padre murió, él quedó bajo la tutela de su tío, el cual ha desaparecido misteriosamente desde hace un tiempecito. Y realmente él está solo en la estación de metro y él es el cuidador de los relojes. Esta historia comienza cuando él está robando un juguete al señor de la tienda de juegos. Porque resulta que Hugo Cabret tiene muchos secretos. Pero uno de ellos es que una de sus preciadas posesiones incluye a un automaton. Y él está desesperado intentando todo lo posible para que este automaton regrese a la vida. Ahora, esta historia para mí es muy interesante. Primero porque está hecha para los amantes del cine. Ya que este libro es un homenaje al cineasta francés Georges Méliès, el cual de hecho existió. Específicamente es un homenaje a una de sus películas que se llama Viaje hacia la Luna. Que fue estrenada por 1902, justamente después de que los hermanos Lumière hicieran todo el boom de las películas. Lo interesante también es que el mismo Georges Méliès trabajó en la estación de metro en la cual está basada el libro. Que se llama La Estación de Metro en Morpharnasse. Y pueden investigar acerca de ello. De verdad que la historia de cómo creó Brian Selig el libro es muy muy interesante. La historia de Georges Méliès también es súper súper interesante. Y todo lo relacionado con el libro y cómo él entrelazó las historias para crear esta maravillosa obra fue espectacular. Así que les recomiendo leerla porque es como ver una película. Así que les recomiendo leerla porque de verdad les va a capturar el corazón. Ver las aventuras de Hugo con Isabel y ver todo lo que hacen alrededor del metro. De verdad que es una historia fantástica. Y la película yo la vi y también me encantó. Es más o menos fiel a la historia. Y obviamente la película ganó 5 Oscars. Así que ha sido un boom. Y de verdad el libro es fantástico, precioso. Y es nuestro primer destino para este viaje. Nuestro segundo destino también es bastante misterioso. Involuca el frío y la nieve y obviamente muchos abrigos. De hecho las personas en la historia se acercaban al fogón de la cocina para mantenerse abrigados entre sí. Y de verdad este libro para mí ha sido algo súper súper especial. Una lectura que me ha fascinado. Terminé el segundo libro hace poquito y de verdad quiero recomendárselo porque es una historia diferente. De una época quizás no ha sido tan explotada en el mundo de la literatura juvenil. Y que de paso está tan rica en cultura que creo que es necesario que lo lean. Y estoy hablando nada más y nada menos que The Bear and the Nithingale por Katherine Arden. Son pocos los libros que yo he leído que han sido basados en Rusia. Sin embargo este me encantó muchísimo. Porque siento que la cultura rusa es algo que no tenemos muy claro. O es algo que quizás en mi opinión yo no conocía mucho. Cuando hablo de cultura hablo de creencias antiguas. Hablo de las cosas que, de los dioses que ellos creían, de las costumbres que ellos tenían. Y todo el aspecto de vivir en una época tan difícil en un lugar donde el invierno es tan 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 rudo. Y esto es una historia de hadas dentro de una historia de hadas. Y la historia comienza de una manera preciosa. Y te pone el mood de una manera que tú de verdad sientes que estás en una cabaña. En el medio del invierno en la Rusia de la edad media. Y nos relata la historia de esta familia que está en el invierno. Y ellos le piden a la nana que les cuente una historia. Y ella les cuenta la historia del Morosco. Morosco es el rey del invierno. La historia comienza de esta manera y nos introduce a Basilisa Petrovna. Basilisa es la hija pequeña de la familia. Y nos cuentan la historia de cómo ella va creciendo en su pequeña aldea. Basilisa tiene muchos misterios alrededor de su vida. Pero uno de ellos es que ella puede ver a las criaturas que habitan en su casa. Las criaturas que son propias de la cultura rusa. Las cuales cuidan a la familia. De Vera de Niflingel nos cuenta la historia de Basilisa. Su historia mágica con el rey del invierno que es Morosco. Y un caballo mágico que le sirvió como regalo. No quiero contarles un poquito más. No quiero contarles más acerca de ella. Porque siento que es una historia que ustedes deberían vivir. Y bueno, esos han sido nuestros dos destinos para este video. Cuéntenme allá abajo cuál les llamó la atención. Si han leído La Invención de Hugo Cabret. Y si han leído The Bear and the Knittingel. Cuéntenme todo eso allá abajo. Y qué otras recomendaciones tienen para mí de libros que sean ambientados en un país diferente. Uno más exótico que el otro. Cuéntenme todo allá abajo. Mi nombre es Yoli y nos veremos muy pronto en otro video. ¡Chau!